Yo tengo fuerzas porque yo detuve a ese animal Le doy Si no lo detengo Yo le digo que ese animal Anduviera corriendo por todos ¿Quién anda a Lima? Yo andaba pero ya Pónganse ahí mejor Mira como se le mueve todo Ajá Una espalmadita La chita chiquita la de ustedes Si quiere lo jalamos para acá Para acá Y si le damos para allá Es que el animal esta bien soldado El animal si esta bien soldado Ahí esta la diana El ligamento cruzado Ya Ahí va Ahí va saliendo Ahí viene Ya Imagínese como va pegado eso Mejor se me caen los dientes Parece sencillo Pero bien pegado Aquí no tengo bien agarrado yo Aquí no tengo bien agarrado yo Están de carne que va a salir de aquí Ajá Es lo que le gusta Es lo que le gusta Ajá Que no lo estemos Que no lo estemos Porque puede ser amarga y le están dando pedacitos Entonces se puede amargar la carne Ya de estrabón no? Ya de estrabón no? Ya de estrabón no? No me digas que le tenés miedo al recio Ese es recio Si no le ves Mira lo que anda de fuera Ve Mirásele Ahí vas a ver No ya El otro es bonito No se por que mi hijo no esta bien Estaba bravo el recio Esta renuente no quiere irse Para las moscas Para las moscas Porque no voy a hacer que la hoja vaya a quedar amarga la carne Vamos a poner a tres de guayabos Esta horita viene aquí con los platos Choco Era para el desayuno Vaya bausada Vaya Trae un trozo de cholo de leña para Mira Dale con este ahí No espantarlo papá No me acercaron Dale que vaya para allá lejos ve No tiene que quede Cuida A ver Porque se va a embravecer dijo Vaya oiga Ya lo sacaron? Esto es normal va del toro Imagínese Como le hacía Buuuu Vamos a ver como lo piensan hacer Ya se lavaron las manos Claro Hey Arturo Arturo Mira pues Vaya cual este? Es que es lo siguiente Este ya Te está despidiendo Te está despidiendo O sea explícanos más o menos como un rojo Ay ay Vaya hoy si a hembravo camarada Hoy si Sóquenla Quédense detrás de un palo papá Detrás de un palo O subense allá al monstruo Músculo Choco quitamos la moto de ahí No porque la moto le va a servir de distracción para que no le llegue a pegar la saca de un solo Ajá Ajá игры Ajá Ajá amado me vaya pero yo necesito tener la mano desocupada es de la posta claro que lo que va a ser viejo que lo que va a ser ahorita ahorita vamos a ver qué tan gruesa vamos a dejar tenemos entonces qué caliente mire este ya estaba muy delgada pero es que ya estaba así los cortes mejor así de cortarla vamos a realizar y preparar en una bolsa y guardar todo pero quiero de la mejor pero no le vayan quitando la gracia tampoco así verán así verán así así entonces no no me lo quiten no mamá mamá pero este sí mire porque es cuero el cuero si ve mira ve así ve mona así ve no yo le quito la gracia el cuero vale te supone que sí no importa que vayan quedando al tamaño del corte no importa que vayan quedando más largo así como esto van quedando más largos pero sí así verdad de grueso así como de unos dos centímetros más menos de grueso mira así se espantan ve con seguridad no no viejo papá que de show el toro yo si yo fui al toro ahorita le piden hacer un desorden aquí un desorden aquí la lima 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 el culo que tenia allá pues que estaban afilando el chelito libre de picaje y ahí anda la lima chelito libre de picaje de lima chelito chelita y en la carne rapido así Es que no tienen filo, es que ahorita no lo vamos a cocinar, no lo vamos a guardando, así, no por eso, así es, como así es, pero esto tiene el futuro, lo dejamos así, lo dejamos así de largo, o los cartas, ay Dios, ve si no, es que esperame, si lo hubieras cortado así como estaba, es que se corta el brazo aquí, y aquí este pedazo lo vas a ir cambiando, es que usted le tiene que encontrar al lado a la cama, yo la prendí por una de mis suegras, yo miraba a ella cuando cortaba la cama, ay que lindo, si, ala, ala, dale, 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 ¿Quiénes vienen? Las cuatro, bien bonito, van a quedar, si, de todos modos lo van a rodear, lo van a rodear, no, Dios, ala, que se despiden, el último adiós, te gustaría que despedirte vos, el último adiós, Pero que no me vayan así, pero bien, con el chucurrico cortado y todo, ya no, por qué, por qué, por qué, no, por qué, ya, ya fue chistina, ya, ya fue chistina, ya fue chistina, ya, ya andamos gente, ya, ya te le van a dar vuelta para acá, a ver eso lo que te gusta y ahorita que le vas a dar metalo encima el cuero no, encima el cuero encima no, no vaya a meter el cuero encima el cuero no vaya con ahí esa punta levantale la pata para adentro, lo bajo ya ahí está ya, ahí está ya ya está oscureciendo muchachos ya está oscureciendo ya está oscureciendo ya está oscureciendo que brota, quien te dijo eso la diana en el cielo no, de verdad en la noche me va a poner oscuro que la gallina va a subir oscureciendo la noche va a poner oscureciendo la noche parece pura, es cierto es porque él siente que todavía está encima de la vaca no, allí llegaba el volador es que él todavía siente que está aquí en la vaca todavía está trabajando todavía está trabajando se ve claro mejor que los tuyos para quiero ver movibles sí, bien flojos sí, bien flojos la segunda es que ahí se dio un palo ah, eso que afuera no, hombre, se han metido unos golpes pero estos dientes le... hey, está bueno de sacarle los dientes los ocupan ellos no matican no que con la lengua tienen como A pero A sí, allí con eso con estos cortan digamos para... entonces está bueno de hacer un llavero con los dientes una cadenita solo abajo es así con el prienza con los... prienza con esto con la lengua lo hace pero de la lengua ya está afinando ahí para... dángale un poco el mojo ahí está ahí está hoy sí ya de este lado el qué? una roba una roba ¿cuánto es una roba? una roba es una roba una roba es una roba la del cuello esa es la del cuello hay robas que pesan 50 libras sí porque no está ahí más que es casi pesa porque no me la pasa y esas libritas que me voy a comer de pura carnita ah, esa es la chibolota y es pura grasa esa o carnita carne ah pues la chibola me da está sacando mi pedazo ¿está sacando mi pedazo? por los bancos estás abierto porque lo vuelve a ver así don fe se está saliendo mi pedazo cochino no te estoy enseñando las cosas ya no se olviden ya no a que va a que va a que va a hinchar las manos